Las compañías Nacional de Danza y La Leyette presentaron la víspera al espectáculo Más Cerca, conformado por cuatro coreografías del director artístico Diego Vázquez. Un discurso escénico para explorar nuevas visiones dancísticas y reflexionar sobre las necesidades primarias del ser humano como la identidad, seguridad, perdón y el afecto. En escena, son 11 bailarines quienes dan vida a emociones, sentimientos y pensamientos que buscan dejar la reflexión en los asistentes. Clean State, Image, Quizá Esta Vez y Pendiente son las cuatro obras que complementan el espectáculo Más Cerca, interpretadas por primera vez por la Compañía Nacional de Danza. El discurso dancístico fue parte de la temporada de danza 2016 que se presentó la víspera en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez, Notimex.